Los saludamos desde aquí de Guatemala, mis hermanos y amigos de las redes sociales, pastores, evangelistas, siervos del Señor. Aquí nos encontramos ya mostrándoles la parte de la lámina que hemos puesto. No hemos alcanzado, no alcanzamos a poner la totalidad, pero logramos poner 20 láminas. Y como pueden ver ustedes, que todavía falta mucho, mis hermanos y amigos, que hacer aquí en Guatemala. Seguimos trabajando. No hemos desmayado ni desmayaremos por fe. Dice la palabra del Señor que el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Entonces nosotros le hemos creído a Dios desde el principio hasta el final. Y seguiremos creyendo que el Señor va a proveer todo lo que necesitamos para culminar, para terminar su obra aquí en la tierra. Dice la Biblia que en aquel día el Señor va a perfeccionar nuestra obra, lo que hicimos en la tierra. Hay un velo que nos separa, que es el cuerpo. Pero en el ámbito espiritual el Señor conoce nuestra fidelidad, nuestra consagración. Él conoce aún hasta nuestras debilidades, dice el Señor. Así que aquí estamos, mis hermanos y amigos. Esos van a ser los baños. Estamos ahí trabajando en los baños para hombres y para mujeres. Y obviamente, mis hermanos, necesitamos de la ayuda, de la colaboración de cada uno de ustedes. Si alguien de las redes sociales es tocado por Dios para bendecir la iglesia aquí en Guatemala, pues le hacemos la invitación a que nos eche una manita con una ofrenda. Una ofrenda especial para terminar de comprar la lámina y obviamente para ponerla. Estamos trabajando, mis hermanos y amigos. Un día vamos a ver la gloria de Dios. Un día vamos a ver la obra. Vamos a ver milagros, señales, prodigios. Vamos a ver todo manifestado para la gloria y la honra del Señor. Le rogamos a usted que no colabora, que ore por nosotros. Nosotros, si no nos ayudan, pues no nos critiquen. Y si nos critican, critiquenos para bien, ¿verdad? Y les enviamos un abrazo y un saludo desde aquí de Guatemala. 30 33 12 02, es el número al que usted puede comunicarse. Si está en su corazón, enviarnos una ofrenda. Una ofrenda especial para acá, para Guatemala. Ya que realmente sí se necesita, mis hermanos, para terminar la obra del Señor. Un abrazo para todos. Desde Guatemala, les saludó el pastor Hugo Marroquín. Dios les bendiga.